Música 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 Siendo yo a ti, joderé, que estás right, perfecto, paz, me traes tu fuerte. Hablando de ti, tu corazón está lleno, tú eres justo. Algo falló en la osa, yo lleno, tú eres justo. Y yo, dime, como nos conseguiremos. Para mí es tu eternidad, perfecto, paz, me traes tu fuerte. Ya no me, esto es mi fácil. Y yo también, volveré, que estás right, perfecto, paz, me traes tu fuerte. De nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias!